Y sobre todo el dinero. Estuvo mi novia aquí hace un tiempo, estuvo en marzo, ganó. Entonces, con parte de ese premio me invitó a un crucero en verano. ¿Qué dices? Y en ese crucero, pues... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. No, 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 mira, no, no. Mira, mira, no, mira. Mira qué tarde es, mira qué tarde es, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y entonces os casasteis? No. Oh, te pidió... Me pidió matrimonio ella a mí. ¡Qué bonito! Sí, me encanta. Hombre, fenomenal. Y nada, pues si consiguiese mucho o poco, pues lo que sea se guarda para... Para el divorcio. Espero que no. Otro barro, otro crucero, a ver si no... ¿Para qué? Pues para... Para preparar, claro, pues todo. ¿El nidito de amor o qué? Exacto, porque ella es de Cádiz, entonces... ¿Onda? Sería en Cádiz, mi gente es de Bilbao, otra de Barcelona. ¡Uh! ¡Qué jaleo! Claro. ¡Buf! Sí. Ocho pelleros vascos ahí a tope, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, vale.